Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital Noticia. Durante un recorrido por las calles en la región San Martín, al presidente Pedro Castillo se le desataron los pasadores de los zapatos. Ante ello, el mandatario hizo señales a los miembros de la Policía Nacional que lo resguardaban para que se los ataran. Hecho que ha generado diversas críticas y preocupación a la defensoría del pueblo. Horas más tarde, mediante un pronunciamiento en su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que el hecho fue una acción voluntaria de un efectivo de seguridad, quien quiso evitar que mi lumbalgia recrudesca y se ofreció amablemente a dicha acción. En esa línea, lamentó que se haya malinterpretado esta acción. El jefe de Estado dijo también que no pudo agacharse para atar los pasadores de su calzado, debido a que desde hace un tiempo usa un chaleco antibalas para proteger mi vida de cualquier riesgo o amenaza. En el programa de Mavi La Huertas 2022, se refirió a la polémica actitud del presidente y difundió un video donde contradice la versión del mandatario. El presidente se acerca a un grupo de agricultoras y ustedes van a ver cómo el presidente parece que no tuvo lumbalgia, está cosechando ajos, se agacha hasta el piso con ellas. La lumbalgia ese día no hizo mella en la flexibilidad presidencial y parece que ese día tampoco hubo chaleco antibalas, algo que estaría recientemente utilizando. Estas son imágenes del 9 de agosto nada más. La ropa es la parecida, muy parecida a la que el presidente el día de hoy se puso. Y se puede ver ahí el movimiento, ojalá podamos retroceder simplemente antes de ir a la pausa. Ahí ven, ven al presidente en cuclillas prácticamente, completamente, las manos en el piso, muy cerca de sus zapatos, ¿no? En fin.